Hace dos años, cuando estuve haciendo un reportaje para el Pride de Barcelona, dije, pues nada, lo voy a hacer aquí porque Barcelona es la ciudad donde creo que se reúnen todas las condiciones para que esto se pueda producir. Esta serie yo creo que, a pesar que es una serie a temática evidentemente gay, hay también una mirada desde un punto de vista heterosexual, porque uno de los personajes, de hecho, el sobrino de uno de los principales, es heterosexual. Yo soy Xavi, compañero de piso con derecho a rota. Este proyecto tiene un bajísimo presupuesto, pero yo cuando me he metido en este proyecto, así ha empezado poco a poco desarrollando cosas con primero los guionistas y luego hemos decidido hacer una convocatoria con los actores y han respuesto de una manera que yo cada vez me digo, esto es un milagro. Y esperamos que en la segunda temporada, bueno, por lo menos haya algo más, porque esta gente se merece, se merece de verdad, porque ha trabajado muchísimo y de una manera muy entregada, de verdad.